Buenos días. Ya sin puntualidad británica, porque vamos 30 segundos tarde, empezamos la charla. Y vamos a ver, esto era un taller, pero me recuerda aquello de papá, papá, dame cinco euros, pero hijo, ¿para qué quieres cuatro si con tres tienes bastante? Ten dos y dale uno a tu hermano. Entonces, se van haciendo recortes, recortes, recortes y más bien no puede ser taller porque no daría tiempo después para el debate, aunque sí voy a intentar que sean 20 minutos para dejar 10 para preguntas. Entonces, bueno, soy Miguel Solano, estoy en redes, quien me conoce, tengo un canal de vídeos, ahí tienen la URL de esta comparecencia concreta, ya está grabada. No, no está grabada ahora, me van a grabar en vivo e indirecto, pero está grabada el contenido de lo que vamos a ver. Bien, entonces, el planteamiento va a ser rápido, es dónde estamos, oportunidades de mejora, fundamentos, porque no podía tener micrófono, no me lo han puesto. Dónde estamos, oportunidades de mejora, fundamentos de la administración basados en inteligencia artificial y la solución cognitiva. Lo que viene a ser, así como haciendo spoiling de lo que viene a continuación, es, vamos a ver, el documento y el expediente están regulados como están regulados. Igual no se pueden regular mucho más, yo creo que sí, pero bueno, no mucho más. ¿Cómo te enfrentas a un expediente en donde el papel era mucho más amable de estudio y de localización que lo es en electrónico? ¿Qué hay que hacer? Y entonces tienen que venir los angelitos del cielo en forma de inteligencia artificial para hacer cositas. Este sería el resumen, ¿no? Entonces, les traigo tres retos, ¿no? ¿La inteligencia artificial es capaz de reconocer rostros humanos? Es una forma de expediente, el rostro humano de cada cual es un expediente. Pues sí, lo es. ¿La inteligencia artificial es capaz de llevar a un, de hacer realidad aumentada de manera que con el teléfono vamos por una calle y nos va diciendo aquí o allá? Sí, pues entonces entiende el contexto. ¿La inteligencia artificial es capaz de hacer que un coche se conduzca de forma autónoma? Bien, no del todo, no estamos en el nivel 6, depende de regulaciones, pero estamos casi, casi. También lo hace. Pues porque no vamos a ser capaces de entender un documento electrónico. Y extraer del documento electrónico dos cosas importantes, la estructura y el contenido. No es solo basarse en metadatos. Hay que decir, pero esto de qué va, esto cuántos capítulos tiene, los fundamentos de derecho cuáles son y dónde están. Bien, por lo tanto, ¿qué tienen de común los cuatro casos? Muchísimas gracias, los que están sin silla. ¿Qué tienen los cuatro casos de común? Pues la semántica, entender, conocer. Entonces, entender el entorno, darle significado a los elementos. ¿Ven ahí en la viñetita que uno dice planta y uno cree que es planta de producción y otro cree que es planta de planta? Pues es que hay que decir, pero ¿cuál de las dos plantas es? Yo tengo esa frase de, ayer di un bote en el bote con el bote. Esto no lo tolera un chaval de siete años. Ayer di un bote en el bote, barquito, con el bote, latita. Bueno, pues hay posibilidades, ¿no? Me decían que fuera menos. Bien, y hay algo que es importante porque si bien todo lo electrónico es muy, muy bueno, pues hay una cosa muy mala que no hurta a nuestros sentidos capacidades que tenemos que usábamos para localizar cosas al estudiar expedientes. Leemos mejor en papel, decimos el papel amarillo, ese que tenía un post-it, ese en el que se me cayó el café y tiene el rodel del café. Es decir, una serie, el gramaje, el color, el escudito, el que el sol lo ha mancillado y ya está amarillento porque ha oxidado el papel. Todas esas cosas eran índices secundarios, les hablo en términos informáticos, que nos llevaban a decir, lo encuentro. Y todo eso se nos ha ido. ¿De quién es culpa? De nadie, en este caso, de nadie. Es así. Bien, entonces vamos a empezar viendo con este reto que de dónde estamos y dónde tenemos que llegar. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en lo que señalan las guías de interoperabilidad y lo que señalan el EPAC, bueno, las siamesas y el esquema nacional de interoperabilidad. Y allí se define muy pobremente, y pido disculpas a Miguel Ángel Amutio, padre, y a todos los que hayan colaborado con él, en la formalización del documento y del expediente electrónico, porque no se podía hacer más en aquel entonces, pues hacen una pequeña, se ponen a hacer el esquema XSD del expediente o del documento, y lo formalizan con un documento descontenido, metadatos y firmas. Pues bien, ya han puesto tres rediles, tres rediles, pero es que son poquísimos. ¿Ya verán por qué? Pues porque los tres rediles dicen, no, estoy haciendo un contenedor. Bien, entonces en el contenedor, fíjense en la idea del contenedor, pues pongo unas etiquetas, bien, los metadatos, bien. Y dentro del contenedor, no, a mogollón, a mogollón. ¿Y qué hay dentro del contenedor? Sacos. No, pero, 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 ¿y cuál es el contenido que hay con este esquema? Ah, mira, pues unas veces hay un PDF, otras veces hay una figura de informe, otras veces hay una videoacta entera, up to you, tú mismo y tu mecanismo para entenderlo, ¿no? Bien, nos dicen que hay unos metadatos mínimos y hay metadatos, están en rojo, en el dónde, bueno, de aquella manera, el cuándo, el qué incompleto, porque los metadatos no tienen todo lo que sería necesario para localizar las cosas. Pero tampoco hace falta que vayamos a galeras para decir, no, nene, es que ahora vas a poner 25 metadatos para cada documento, ¿qué haces? Es imposible, no puede ser. Pero los metadatos mínimos del expediente electrónico, pues los mismos, el dónde, el cuándo, el quién incompleto, el interesado. Yo trabajé al principio en el Ministerio de Justicia y ¿saben cuál era el apellido más común en asuntos, en causas criminales? Llevábamos una aplicación, hace mucho tiempo, el señor Varios, porque era Pedro Pérez y Varios. Entonces, el señor Varios era el apellido más común, mucho más que los García, respetando a los García. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues generar metadatos avanzados, suplir vocabularios. ¿Qué queremos hacer para que esto vaya mejor, para que el expediente sea más entendible? Pues para que sea más entendible, lo que necesitamos es convertir info no reglada en reglada, comprender contenidos, comprender intenciones y intenciones de quien pregunta. Es inhumano, yo estoy con otro tema que tiene que ver con, voy a pedir un contenedor de obra porque estoy haciendo reformas en la cocina, esta es la forma normal de decirlo, que no me digan que es tasa de ocupación de vía pública, porque realmente eso no es entendible. De hecho, todos los que ustedes sean de ayuntamientos, de corporaciones locales, por Dios, no les llamen departamento de ingresos, porque para ustedes será de ingresos, pero para mí es de gasto. Solo pensando eso, cuando mañana por la mañana se laven la cara, estoy llamando a mí, a mi tenderete, lo estoy llamando como no quiere ser percibido por el otro. Entonces, ¿cómo damos el salto para que sea cómodo para unos y sea cómodo para otros? Fíjense que el documento y el expediente electrónico tienen un rechazo formal, formal, por acuerdo, de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dice, no permiten realizar búsquedas a texto completo, sobre todo el expediente con un solo clic, no disponen de un índice asociado que permita el acceso rápido a cualquier documento. Es decir, vienen a decir los señores jueces y magistrados, mira, ya sé que esto no es ley 39 y 40, sino que es la 18, la de ellos, pero son, no chamesas, son trillizas. Entonces, pues, no, no vamos a utilizarlo en electrónico porque es que en electrónico es que no nos da la vida, o sea, no podemos buscar en electrónico. ¿Y saben lo que está pasando ahora en los juzgados? Que hacen que los documentos tengan que ir vía LexNet y además haya que presentar N copias, todas las necesarias en papel, porque hace dos años gastaron demasiado en copias y entonces lo que hicieron fue una circular para decir que la copia la pusiera la parte contratante de la primera parte, es decir, quien lo presenta. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una cosa que ya se ha hecho mucho, que ha sido el full text. Las editoriales jurídicas tienen productos muy majos en donde logras bucear en los asuntos gracias a que tienen una gestión documental muy depurada y puedes localizar términos o incluso conceptos en donde puedes distinguir entre costas, dineros o costas, ley de costas, aunque solo digas costas, porque claro, tu intención era costas, pero como lo dices mal porque lo preguntas mal porque no eres capaz de darte cuenta de que costas tenía dos significados, te salen resultados de ley de costas cuando lo que tú estabas pensando es en las costas judiciales. Bien, entonces, un sistema, lo ven ahí, en la esquinita de arriba, tecnología, un sistema, la opción uno es los sistemas de gestión documental y de full text que tienen eliminación de ruido, normalización, eliminación de palabras vacías, estoy haciendo un chat, un chatbot, y entonces, pues, quiero, deseo, no me cuentes eso, se ha muerto mi madre, pues con mucho respeto, pero lo importante es que lo que tú quieres es heredar, entonces, lo importante es heredar, no se ha muerto mi madre, yo tengo que tener respeto por ti porque se ha muerto tu madre, pero el cognitivo lo que tiene que decir es cuál es el intent, cuál es la intención, heredar, entonces, te tiene que llevar allí con independencia de lo que digan de forma superflua, no, coloquial, está bien, ¿no? Entonces, nos tenemos, esa es la opción número uno, y la opción número dos está basada en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos campos, tiene, de hecho, lo ven ahí, la inteligencia artificial tiene cinco grandes campos, en donde uno de los campos importantes lo importante es el procesamiento del lenguaje natural, natural language understanding, comprensión del lenguaje natural, o natural language processing, proceso del lenguaje natural. Y lo otro es el aprendizaje automático, y ustedes están muy bien situados para el aprendizaje automático porque tienen toda la historia a su favor. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial hace lo contrario de la programación. Hay descreídos que dirán y saldrán de aquí diciéndome, pero Miguel, ¿es verdad que no hay que programar en la inteligencia artificial? Sí, coma, es verdad. Mira mi labio, sí, es verdad. Se puede no programar en inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser? Pues en el antiguo paradigma, en la programación, unos datos, con unos datos de entrada y unas reglas que eran el programa, en la programación clásica, sacaba respuestas. Esto es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sin embargo, en inteligencia artificial las cosas van de otra manera. Es, con unos datos y unas respuestas humanas previas, sacas las reglas. ¿Y cómo sacas las reglas? Yo les preguntaría, porque tienen hijos, yo también, y nietos, yo también. Pues entonces, ¿cómo le decimos a un niño que un elefante es un elefante? Le hacemos un garabatillo del elefante y resulta que tiene trompa y unas orejas tan grandes como las mías y entonces, ya he entendido lo que es elefante. Porque le has dado unos casos de uso en esos libros de niños y le has dicho, ves, ves, esto es elefante. Pues bien, gracias a las reglas, a las reglas podemos realimentar el sistema y entonces decir, anda, si no hay que programar, ya está programado porque ya sé lo que es elefante y como ya sé lo que es elefante, ahora lo meto sobre los expedientes nuevos. Miren, aquí tienen un caso y el caso es lo que decía del niño porque me he adelantado un momento. Si yo le instruyo a un sistema diciendo, esto es una koala, esto es un elefante, esto es un orangután, estoy haciendo lo que hago para enseñar a un niño y lo hago y reitero y más y más y entonces dice el sistema, lo cogí, ya sé lo que es un elefante y ahora si me das una imagen nueva, es decir, si me das un expediente nuevo, ya te lo voy a poder, no clasificar, sino desmembrar entero. ¿Por qué? Porque como tengo una base previa enorme de expedientes que han sido analizados por humanos y que además no tienen sesgo, ustedes tienen la suerte de que en la inteligencia artificial se dice cuidado con los sesgos porque resulta que entonces te salen que los blancos tienen más asistencia sanitaria que los negros y estas cosas que se dicen para... ¡Oh, miedo que viene el coco! Bien, pero no es en el caso de ustedes porque sus expedientes son neutros. Fíjense, me dirán, sí, pero es que esto no es posible. Sí, 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 es posible, es posible. Ayer vi volando hacia Moscú el Mont Blanc y entonces todo el auditorio lo ha entendido bien que es que el Mont Blanc no vuela. Pero lo han entendido bien porque las preguntas que le haría a un niño es ¿qué hacía yo ayer? ¿Dónde estaba? ¿Por dónde pasaba? Y entonces dice, pues no, es que de la frase se deduce, semántica, de la frase se deduce y como yo sé que esta frase la puedes hacer porque hay unos ingenios voladores que ya llevan funcionando muchos años y yo he sido instruido en ello, colijo, colijo, que el Mont Blanc no vuela y soy yo el que estaba volando en la ruta hacia Moscú. En la sala, Juan mantuvo un silencio atronador, pero ¿en qué quedamos? ¿En qué es atronador o qué silencio? Bueno, pues es capaz de entenderlo también. Y entonces, fíjense, no vamos a entrar en el tema de inteligencia artificial porque el tiempo va pasando, pero fíjense que en el caso de Google, pero están todos los actores, todos, todos, los Amazon, los de iPhone, todos, Watson de IBM, tiene un sistema de análisis del castellano, en el caso del castellano, o del ruso, en el caso del ruso, completo, lo entiende. Tanto es así, importante esto, clink, 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 importante, que han aparecido unas herramientas para medir la comprensión del lenguaje natural hecha por los sistemas primeros. Es decir, yo voy a hacer la pregunta perdón, malota, de ayer vi volando hacia Moscú y a ver qué me dice el sistema. Dice, pues no me pispo. Ah, pues si no te pispas te pongo mala nota. Pero si me das una respuesta certera porque lo has entendido y están entre el 85% y el 91% de comprensión, mucho más que muchos chavales que están saliendo del sistema educativo. Entonces, fíjense que si estuviéramos pensando en un sistema de ordenanzas, de ordenanzas municipales, fíjense, están publicadas, están publicadas, no hay más que decir cuántas ordenanzas hay en España. Pues hay un sumatorio de ordenanzas, son las de cada localidad y las de todas las localidades. Pues el producto de esas dos cosas, bueno, cada localidad tendrá más o menos, pero yo si quiero el impuesto de vehículos de tracción mecánica, está claro que está en algún sitio. La ordenanza será más grande, más pequeña, más generalista o menos, pero está. Y entonces le podría hacer la pregunta, ¿cómo tributa la ambulancia o el vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos? y me dirá está exento porque habrá entendido la ordenanza que es para lo que escribieron la ordenanza, para ordenar. De manera que nos vamos aproximando a la estructura del lenguaje natural y lo que puede hacer la inteligencia artificial y esta figura sintetiza dos cajas que además son gratuitas, las tienen en libre disposición, gratuitas, en libre disposición, que es la NLU y la NLG. Entonces, ¿qué son esas dos cajas? Pues miren, si en lenguaje natural decimos Pedro Pérez es el actual propietario de la vivienda unifamiliar en la ciudad de Marbella, lo que quiere el sistema informático y lo que quieren después para indexar y ayudarles a leer el expediente es, no me lo cuentes en prosa, cuéntamelo en metadatos, no quiero decir metadatos, cuéntamelo en variables significativas porque no son metadatos porque están dentro y es datos, sujeto, Pedro, vinculación, propietario, bien, viviendo en uniformidad, localidad, Marse, pues esto es lo que quiero porque de esa manera fíjense ustedes lo que es baremar, yo he estado del otro lado de la mesa siempre, he estado menos ocho años en justicia, después he estado en la privada y entonces, no, es que, perdón, baremar, he querido decir bastantear, me tienen que bastantear los poderes pero que me cuenta, eso es una traducción de textos libres a la capacidad para presentarse un concurso o para lo que fuere, es decir, es extraer lo importante de, en este caso, del poder notarial para decir si puede o no puede y se traduce al final en un clic en el sistema de gestión para decir diez minutos, ah bueno, sí, claro, diez minutos, vale, entonces, esto se puede hacer pero antes de la inteligencia artificial y ahí ven en esa esquinita la historia clínica electrónica nacional aportada en el sistema nacional de salud HL7, HL7 es una sigla que tiene mucha carga semántica, High Level 7 que es el séptimo nivel de la maravilla de la interoperabilidad, esto que tendrá que tratarse en el esquema nacional de interoperabilidad pero que no se trató todavía porque era como demasiado, estábamos dándole potitos al niño y no le podíamos dar una buena fabada porque se indigestaba, entonces, hace falta un segundo esquema nacional de interoperabilidad que hable de cosas más importantes, gracias por esa sonrisa porque me da ánimos, bien, entonces, hace falta, hace falta, gracias a la base de datos de tramitación y al gestor documental en donde, por cierto, hemos llegado al paroxismo de hacer expedientes rotos porque la mitad de las cosas están en el sistema de gestión y unas poquitas solo están en el gestor documental y resulta que si queremos después montar el expediente nos olvidamos de las cositas de entorno, o sea, en términos de historia clínica nos olvidamos de decir que tenía mucho colesterol, oiga, pero es que era importante porque si no, no entiendo por qué le ha puesto esta, pero a su vez dice la ley, es tremendo lo que dice la ley, que derrapaje, dice, bueno, y no hace falta que formen parte del expediente todas aquellas notas y cositas, pero no me fastidie, que es que es el contexto, bien, bueno, entonces tendríamos, gracias a eso, el repositorio, el repositorio cognitivo de la inteligencia artificial y ese repositorio cognitivo sin intervención humana, esto es importante porque es que la intervención humana haría que no fuera posible hacer esto porque no tenemos fuerzas vivas, es decir, porque tenemos unos presupuestos como son, unas dotaciones, unas RPTs como son, entonces hace falta que se pueda localizar, contestar, resumir, reutilizar, baremar, bastantear e incluso la administración, la actuación administrativa automatizada, todo eso tiene que salir gracias a que la inteligencia artificial es capaz de ponerse las gafas, las Googles, las gafecitas, estas que le ponen así los ojos, de bucear para poder llegar a los documentos. Hay muchas iniciativas, aquí les traigo la iniciativa de Watson, pero fíjense que Apple o Google o Microsoft o Amazon o Watson o Bixby de Samsung son seis plataformas que están pugnando por llevarles a ustedes de forma gratuita en primera fase y después una cosa que es peanuts, es baratísimo llevarles estas tecnologías dentro. Bien, y termino con dos ejemplos dos ejemplos de lo que podría aportar la inteligencia artificial, uno lo he citado ya, es el bastanteo de un poder, aquí tienen el texto que es imposible de fumárselo, de un poder notarial en donde va diciendo todos los verbos, o sea, todas las capacidades que tiene el poder aviente, pero ¿qué quiero hacer? Yo quiero saber si para lo mío funciona, si, no, si es true, false, no es nada más que eso, es con esto puede presentarse al concurso, si, para adentro. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta una de estas dos cosas en el caso del poder como ejemplo, uno, que los notarios trabajen mucho poniendo todo en variables valor, variables valor, que sería una vía, bueno, y como veo ahí en primera fila, pero esto es pedirle una cosa imposible, o la segunda es decir, no, déjalo como está, déjalo como está, que yo voy a bucear y voy a extraer gracias a las técnicas de inteligencia artificial cómo hacerlo. Y la segunda, bueno, la segunda es de matraca, la segunda y en los plenos municipales o en las actas en los juzgados en donde, claro, los secretarios, habrá secretarios aquí, bienvenidos sean, los cuerpos nacionales son mi pasión, pero, claro, un acta, una videoacta hace que no tengas que escribir el acta, pero para quien la lee es infumable, porque ¿en dónde dice que la mataron? ¿en dónde dice que dice lo que dice? Porque lo tengo que localizar. Entonces, en una videoacta hace falta que se pongan en marcha todas estas tecnologías que tengo aquí, voz a texto, reconocimiento, reconocimiento de oradores, incluso, está hablando Miguel o está hablando Pepe, porque esto es importante para ver en dónde, quién tomaba la palabra, traducción, si es que hace falta traducción, esquema, esquema de la sesión, estaba tratándose el tercer orden, el tercer punto del orden del día, contenido, ¿de qué se hablaba? Estaba dando la licencia urbanística, extracción de datos, las variables para informar y después la síntesis en el eje que es, oye, te voy a resumir el acta y te voy a hacer un párrafo pocholo de lo que es porque es que si no vas a tener que pasar otra vez por las mismas o tengo que contratar a un documentalista que cuando termina se vea todo el vídeo y que te abarra y entonces vaya haciéndolo pues lo hace automático. De modo que la conclusión y esta es la de precierre ven que tienen dos, el nuevo documento y las posibles mejoras vienen o de la morfología y sintaxis, es decir, quiero saber más atributos del documento, estar mejor formalizado, no ser un saco, un saco de cosas que hay dentro. Bueno, la ley de transparencia no se está cumpliendo, yo no puedo preguntarle gracias a la ley de transparencia cuál es el sueldo de un nivel 26 en un ayuntamiento porque estar está, pero está en un saco, está en PDFs, ayuste, busque, busque, no, no, pero si yo lo que quiero es comparar cuánto cobra el nivel 26 del ayuntamiento de Alcorcón con el nivel 26 del ayuntamiento de Madrid y para eso han debido de convertirse en variables los dos datos porque sólo así puedo confrontarlos. Ah, perdón, no, antes. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la morfología y la sintaxis y hay cosas y este es el porqué de la ponencia del documento electrónico de la inteligencia artificial que se han desmadrado las cajas, perdonen, que es las capacidades de buscar inteligentes y la capacidad de entender a quien busca. yo es que no sé preguntar qué hay de lo mío y qué es lo suyo. No, pues, por un número de expediente, no, pero, ¿de qué iba? Deme una pista. Bueno, pues, eso no puede dar una pista porque, claro, la gente no sabe lo que es la diferencia entre bonificación, exención. bien. Esta es mi, bueno, participación en obra y aquí y con esto termino porque lo que voy es a las preguntas y ya no sé cuántos minutos igual solo, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Espero haber sido claro, desde luego he sido demasiado rápido. Perdón. ¿Alguna pregunta ahí a la línea de flotación mientras no me quiten el micrófono se baje porque ya no haya palabra? Miren, pues, les digo una idea que no tiene que ver con esto pero que es complementaria. Ustedes saben lo que es el SIA, el Sistema de Información Administrativa, ¿saben cuántos registros hay en el SIA, registros, anotaciones que han ido trayendo los, ¿sabes cuántas hay? Más, más, dan un número, más. Dos millones de anotaciones. Bueno, 1,850 seguras y ya pongo dos millones porque los rezagados van siguiendo metiendo. Entonces, ahí no hay nada que encontrar, es imposible porque hay tanto ruido y además es que les llaman a los expedientes expediente de la verbena del 2019 y expediente de la verbena del 2020 como si fueran diferentes o parques naturales, parques regionales, el parque, el parque de la Virgen de Covadonga y el parque de los... Pero, ¿qué me cuenta? Normalícense. Como eso no es posible, tiene que entrar la inteligencia artificial para hacer de traductor de lenguas en esta torre de Babel que es torre de Babel para poder llegar a que el ciudadano pueda decir lo mío es un contenedor, pero es contenedor de residuos urbanos, es contenedor de basuras, es contenedor de residuos farmacéuticos o lo es de residuos radiactivos, porque para ustedes hay cuatro tipos de contenedor. Anda, si no me había dado cuenta. Sí, pero es que las tienen. Entonces, es el sistema el que debe de ayudarnos. Bueno, pues, supongo que hay que dejar la sala porque otro avión aterriza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.